Yo sé que es duro sentir la soledad y recordar momentos que nunca volverán Quiero ayudarte y hacerte comprender que no siempre ganamos y hay que saber perder Tu tristeza se irá y pronto olvidarás Manta sueña que la vida te devuelva la ilusión Deja ahora esa pena de llenar tu corazón Manta sueña que la vida te devuelva la ilusión Deja ahora esa pena de llenar tu corazón Sigue adelante jamás mires atrás y aunque tu amor se marche más tarde otro vendrá Busca el camino que pronto encontrarás Esa mujer que un día te quiera de verdad Tu tristeza se irá y pronto olvidarás Manta sueña que la vida te devuelva la ilusión Deja ahora esa pena de llenar tu corazón Manta sueña que la vida te devuelva la ilusión Deja ahora esa pena de llenar tu corazón Manta sueña que la vida te devuelva la ilusión Deja ahora esa pena de llenar tu corazón SeContra el camino que la vida te devuelve la ilusión